Atención, vamos a hablar de eso. Los científicos, los que sean, buscan fórmulas para combatir la escasez de alimentos que provoca el aumento de población, cambio climático, todo eso. Los bajones de azúcar de cañete, eso, claro. Se consume mucho alimento. Se ve que la NASA, que todavía existe, está diseñando una impresora de pizzas 3D. Me ha gustado el concepto. Impresora de pizzas. Esto es cierto. Está pensada para que el astronauta no tenga que cocinar. Que digo yo, tampoco los he visto yo a los fogones, pero bueno, en fin. No, que no cocine. Vale, vale, claro, claro. Les van a mandar la comida por Wifi al espacio. Pero con una DSL del copón, ¿sabes? Apolo 13, aquí Houston. Soy tu padre. Oye, mira que de regalo con la tropical te puedes imprimir un balón de playa. Houston. Tenemos un problema. Se ha atascado el cartucho de jamón de York. Un momento que ahora te mando al chaval. Y saldrá un tío con una moto del espacio. Con el casco aquí arriba. Ese casco de pinchero que se pone aquí, que a la que hay policía hace. Qué habilidad tienen, ¿eh? Bueno, si esto triunfa dentro de nada, las madres del futuro dirán, hijo, ¿te imprimo un huevo? Piensa en eso, ¿eh? Es muy fuerte, ¿eh? Que vas a decir, hostia mamá, ¿a qué me estás contando? No, chato, en la impresora. Ah, pues ponlo con patatas. También están investigando cómo crear carne de laboratorio. Esto ya da más cosica. Con células madre, ¿sabes? Muy madre las células. ¡Ay! Célula madre, célula madre. Sí. Célula madre. Vete pa' tu habitación. Célula madre. Que podrán obtener más de 10 toneladas de carne. La primera hamburguesa del laboratorio costó 250.000 euros. Que no es dinero. Que dices, hostia, qué manera de tirar el dinero. Coño, por un euro más, te la pides ya con patatas y con helado. Mira, es un poco tarde, así que vamos a empezar. 0 y 39 minutos, una hora menos en Canarias. En el aire, la sexta. ¡Venga!